Me da gusto saludar al público inteligente, conocedor e inquieto por el conocimiento que todas las mañanas nos acompañan en este programa y espacio. Eduardo, Miriam y compañeros en el estudio, muy buenos días a todos. Ya conocemos el criterio de la autoridad fiscal para considerar el comodato como una práctica fiscal indebida, señalando que el beneficio en el uso del automóvil en comodato no es para cumplir con la actividad económica del contribuyente, ya sea persona física o moral. Pero si ustedes pretendieran llevar a cabo dicho mecanismo sin riesgos, deberá considerar lo siguiente. Que el vehículo esté a nombre del comodante, sea propietario legítimo y esté facultado jurídica y fiscalmente para llevar a cabo el acto. Que el comodatario, de igual forma, siendo el beneficiario del bien fungible o el automóvil, tenga las facultades jurídicas y fiscales y que su objeto social o actividad económica sea identificable y justifique el uso del bien. Por otra parte, el comodatario deberá llevar a cabo un control vehicular exhaustivo en el sentido del kilometraje recurrido, empleado para llevar a cabo los fines económicos. Y con esto me refiero a una bitácora, en donde se señale, kilometraje inicial, ruta relacionada con algún pedido o entrega o cobranza, que exista la comunicación con el cliente, en donde se le notifique que se llevará a cabo la cobranza, entrega o recepción de algún bien o servicio. Además del CFDI correspondiente, en donde se señale la información del cliente visitado y relacionado con la comunicación que dio lugar al uso del automóvil. La programación de rutas con kilómetros señalados, mismos que deberán corresponder al consumo del combustible gastado por el automóvil. Asimismo, los peajes o estacionamientos, objeto de estos recorridos. El pago de la póliza de seguro, nombrando beneficiario preferente al comodante. La programación de los servicios al motor o mantenimiento con la periodicidad relacionada al uso del vehículo. La identificación del chofer o conductor del vehículo, que reciba un salario por la contratación de sus servicios y que tenga prestaciones sociales. Asimismo, el contrato laboral correspondiente. Esto es solo una parte de los requisitos que deberán reunir, dependiendo la actividad económica del comodatario o contribuyente, que use y goce temporalmente, de forma gratuita y no onerosa, un automóvil en comodato. De lo contrario, las consecuencias serían la no deducibilidad de los gastos efectuados y, en su caso, el pago de la diferencia del impuesto sobre la renta dejado de pagar. Desde luego, con sus respectivas multas, recargos y actualizaciones sin considerar que pudiera ser objeto del ejercicio de facultades de comprobación. Un tema muy importante que debe considerar. Le agradezco su atención. Su amigo y consultor Sergio Sánchez se despide.